El administrador operativo de este terminal, Francisco González, informó que para la Semana Mayor estarán trabajando las 33 líneas de autobuses y los 29 carritos propuestos con destino a cualquier región del país. En referencia a lo que es unidades habilitadas, eso se espera ya a partir del 11 cuando comience la temporada lo que es Semana Santa 2014, ya que en sí el día 11 cuando los niños que están en clase salen entonces la gente comienza a salir a partir del 11, 12 en adelante. Por otra parte, González acotó que desde hace 15 días, cuatro de las empresas que elaboran en este terminal reestructuraron su ruta hacia San Cristóbal, Estado Táchira, desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzú,